¿Qué es el escenario de Montermoso? Otra vez el escenario es complicado entre los guardavidas y el municipio de Montermoso porque hay una situación judicializada con alguna decisión que ya ha acatado el municipio de reincorporar algunos guardavidas, pero todavía no están de acuerdo con las maneras y los lugares que les han destinado. Pero también hay una segunda causa que está judicializada y a la espera de solución para hacer otras reincorporaciones. Lo claro es el panorama que vamos a ver en imágenes, donde ya esta mañana guardavidas cortaban el ingreso a Montermoso, ahí cerquita de la caminera, donde está prácticamente el inicio del distrito montermosenio. Allí están los guardavidas cortando la ruta. Lo hacen de manera intermitente, se el corte es total de a ratos. Dejan pasar, vuelven a cortar. Estamos en un horario, en un día muy especial donde mucha gente quizás trabaja media jornada y ya está emprendiendo hacia Montermoso para pasar el fin de semana largo. Aquellos que alquilaron, que tienen su casa. Por eso que es un momento clave. Hay una tensión importante porque también llegó hace un rato nada más la policía con su división de infantería. Una imagen que siempre provoca cierta tensión porque llegan a plantarse con sus escudos. tenemos una situación que genera un impacto visual realmente importante porque estamos hablando justamente de eso, de la tensión, de la sensación de aquello que están cortando de que pueden llegar quizás a sacarlos del lugar. Pero bueno, la imagen justamente es esa, los escudos, la policía y la situación que es contemplada por parte de los guardavidas para reclamar, visibilizar esta situación. No tenemos datos sobre si van a levantar o no el corte. Estamos esperando obviamente esa información, pero la situación es de máxima tensión. ¿Qué decían los guardavidas en un mensaje grabado? Los escuchamos. El gobierno de Alejandro de Hichara y sus funcionarios me dejaron afuera del plantel por reclamar por derechos laborales para mí y para mis compañeros y compañeras. Me sacaron de la playa por pedir mejoras en la seguridad acuática. Hoy me encuentro desplazado por pensar diferente. En este momento, a más de un mes de comenzada la temporada, todavía hay 30 guardavidas que no fuimos convocados para trabajar en la playa. 30 guardavidas con años de experiencia que no hemos sido convocados para trabajar en la playa. Estamos siendo perseguidos por el gobierno local y sus funcionarios. Aquí, en Montermoso, se reprime la libertad de expresión y la organización sindical. Los y las guardavidas de Montermoso exigimos la inmediata reincorporación de todos los apartados. La reacción de la provincia de Buenos Aires y de su principal responsable, el gobernador Axel Kicillof. Reclamamos la aplicación de la ley 14.798 que rige nuestra actividad. Reclamamos la aplicación de la ley 14.798 que rige nuestra actividad. ¡Está quitando! ¡Está quitando! ¿Qué decíamos? En el día, las discusiones, en este momento también ha habido intervención hasta personalmente por parte del jefe de la policía regional, el comisario Aldo Caminada, que llegó hasta el lugar para decirle que no pueden cortar la ruta. Es un delito federal, es una situación que claramente se puede tornar complicada, más allá de que no es una ruta nacional, pero sí, evidentemente, hay que ver la modalidad y la presión que puede ejercer el poder político para que este corte se destrabe, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos, de familias, de personas que están yendo a vacacionar, a pasar por Turismo unos días, a descansar, o porque son vecinos del Montermoso que retornan hacia su hogar. Así que, complicado el panorama, estaremos atentos a través de nuestras plataformas, bahia.mitelefe.com.ar, todos los elementos que tenemos a la mano para actualizar al minuto la situación en Montermoso.